¿Qué pasa Luchones? Bienvenidos de nuevo al canal a una nueva rutina HIT Tabata Comba de 8 minutos. ¡Al lío! Bueno Luchones, como ya sabéis, esta rutina consta de 4 series de 4 ejercicios, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso activo. Vamos a hacer durante el descanso sentadilla isométrica, ¿vale? Estaremos saltando 20 segundos y luego descansaremos un poquito agachaditos en el sitio, ¿vale? Muy sencillos los ejercicios hoy. Vamos a hacer primero salto con solo pierna derecha. ¿Estamos listos? Esto va rápido. Va, en 3, 2, 1, arranco, va. Eso es. Bien. Eso es. Descanso. Isométrica. Preparo la comba. No pasa nada si me atoro con la cuerda. Me pongo de nuevo en marcha rápidamente. Ahora solo con la izquierda. Arranco. Va. Muy bien, sigue. Eso es. Descanso. Sentadilla isométrica. Ahora haremos salto alternando piernas. 3, 2, 1, va. Bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Descanso. De abajo. Eso es. Ahora salto básico pies juntos. Comienzo. Esto es. Último ejercicio de esta primera vuelta. Ya sabemos que son 4, va. Seguimos, seguimos, seguimos. Descanso. Eso es. Comenzamos. Ahora solo con derecha. 3, 2, 1. Arranco. Arranco. Bien, sigue, va. Vamos, 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 vamos. Derecha, derecha, derecha. No pasa nada si la cuerda se me traba. Rápidamente me pongo de nuevo en marcha. Descanso. Eso es. Vamos muy bien, ¿eh? Ahora solo con izquierda. 2, 1, arranco. Bien, bien, bien. Síguelo, síguelo. Un poquito más. Sigo. Descanso. Perfecto, me lo preparo. Ahora hacemos alternando piernas. 3, 2, 1. Va. Eso es, seguimos. Bien, bien, bien. 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 Abajo. Eso es. Salto básico, pies juntos ahora. Aguanta abajo, en sentadilla isométrica, mientras te preparas. 2, 1. Al lío. Estamos terminando la segunda vuelta. Vamos. Sigue saltando. No te pares. Abajo. Llevamos 4 minutos. Salto solo con derecha. Bien, abajo. 2, 1. Arranco. Va, 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 va. Vamos muy bien. Sigue. Bien. Abajo. Aguanto abajo. Eso es. Descansito. Ahora suelo con mi izquierda. 3, 2, 1, va. Mi izquierda es mi pierna mala. Me cuesta un poquito más. Siempre tenemos un lado un poquito mejor coordinado que el otro. Descansito. Abajo, sentadilla. Mientras me preparo, salto alternando piernas. Como corriendo. 1, va. Bien. Vamos muy bien, ¿eh? Sigue trabajando. Sigue peleando. Sigue peleando. Abajo. Eso es. Me preparo. Es una dirección isométrica para hacer salto básico pies juntos. 3, 2, 1. Sigue peleando. Más. Terminando la tercera vuelta. Y concluyendo 6 minutos de 8. Así que aguanto. Bien. Abajo. Eso es. Última vuelta. Solo con derecha. Aguántame. Fuerte, va. 2, 1. Va. Vamos, vamos, vamos. Última vuelta. A tope de energía. No te rindas, va. Eso es. Solo con derecha. Abajo. Abajo. Esa dirección isométrica. Y ahora. Uf. Solo con izquierda. 2, 1. Arranco. Va, va, va. Bien concentrados. Vamos. Seguimos. Ya os he dicho que el lado izquierdo me falla un poquito más. Abajo. Isométrica. Y ahora alternamos piernas. 2, 1. Va. Vamos que se acaba, eh. Llegamos al final. Muy bien. Va. Descanso. Último 20 segundos. Salto básico, pies juntos. Llegamos al final. 2, 1. Va. Cuando toque, nos faltan 10 segundos de sentadilla isométrica, eh. Que no se nos olvide. Va. Sigue. Abajo. 10 segundos. Los últimos. Aguántame. 3, 2, 1. Tiempo. Ahí están. Rutina. Gista batacón. Vale 8 minutos. Pum. Terminado. Enhorabuena. Choca ese puño. 3, 2, 1. Pum. Eso es. Como siempre digo, si te ha gustado esta rutina, puedes compartirla por tus redes sociales. Instagram, Facebook, donde queráis. Yo siempre comparto todo lo que compartís vosotros. Puedes darle a like si te ha gustado esta rutina y suscribirte que es gratis, gratis, gratis. Dando al botón que aparece justo ahora. Cuanto más seamos, más rutinas puedo traer. Y recuerda, entra a tu mente, siga tu equipo físico que siempre quisiste. Pum. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion. A champion.